¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación No, con muchísimo gusto Bueno, gracias César también por la recomendación que eso es bastante importante Ahora, antes de darle el paso César, pero quisieras preguntarle sobre ¿Cómo se ha visto la evolución de su carrera? Porque siento que también es importante reconocerlo pero también tendría una curiosidad ¿Cómo desarrolló de usted el concepto para la crítica? Porque bueno, César me envió un detalle sobre las críticas que hacía y me parecen interesantes los puntos de vista, así que coméntame sobre los datos Mira, yo siempre soy de la idea de que pues cuando uno hace una crítica necesita tener bases o sea, el conocimiento por lo menos básico o un conocimiento un poquito más del básico un conocimiento amplio acerca de ciertos tópicos entonces, este, cuando yo hago una crítica ahorita tú te refieres por ejemplo a las a los videos de narrativa gráfica ¿no? que tengo en mi canal pues además de que ya tengo mucho tiempo en el medio este como realizador de narrativa gráfica y teórico este pues todo eso me ha dado las bases entonces a mí me interesó mucho el lado de la crítica constructiva en el medio de la narrativa gráfica mexicana porque siento que aquí en México todavía no se le no se le da como la importancia que yo considero tiene el medio ¿no? para mí es un medio muy importante yo lo he dicho lo lo veo y lo tomo como un medio serio narrativamente hablando y y artísticamente este pues así como el cine ¿no? que también es otra de mis grandes pasiones y siento que en México todavía no se le ha no sé si revalora revalorizado sea el término correcto oscilado el valor pues al medio que que merece ¿no? entonces pues a mí me interesó empezar a hacer una crítica acerca de del medio porque pues hay mucho hay muchos este muchos proyectos muy interesantes y pero claro pues hay cosas todavía detalles donde se cogea sobre todo en las narrativas entonces este la intención es generar cada día mejores propuestas de narrativa gráfica ¿no? por eso yo hago la crítica no es una crítica por criticar ser criticón sino más bien es como un análisis analizar la obra eh anotar sus puntos fuertes sus sus aciertos y pues los puntos en los que puede mejorar el artista ¿no? o el narrador gráfico pues muchas gracias amigo este por aceptar la entrevista y yo quiero preguntarte por las novelas gráficas justamente por los cómics o sea yo sé que también tienes pasión por el cine nos conocimos cuando estábamos estudiando cine pero creo que te inclinas un poco más hacia si ya hace rato este creo que te inclinas un poquito más hacia la la novela gráfica entonces mi pregunta es este ¿qué características tienen los cómics o las novelas gráficas que los distinguen de otros medios? uy amigo esa es una una pregunta que bueno que me la haces además es una pregunta que me gusta mucho porque siento que mucha gente sobre todo incluso colegas que se dedican al medio de la narrativa gráfica todavía no como que no saben eh encontrar los valores que tiene el medio como tal ¿no? eh valores únicos y propios del medio de la narrativa gráfica entonces yo me he encontrado a veces con ciertos comentarios que quieren equiparar a la narrativa gráfica en general o a la gráfica secuencial porque hay incluso eh gráfica secuencial no narrativa ¿no? y eso también es parte de el noveno arte ajá que yo denomino sequigrafía si a mí el término cómic no me gusta tanto pero igual lo utilizo entonces siento que no sé a veces no eh no hemos encontrado o no se han encontrado realmente los valores eh 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 los valores que tiene el medio por sí solo entonces me encuentro luego con comentarios de que no pues que el cómic es literatura sí o no y es todo un debate ¿no? incluso me he encontrado con comentarios con que el cómic es eh es cinematografía porque sugiere movimiento ¿no? que sí que no y es todo un debate ¿no? eh que es la la novela gráfica por ejemplo ese término ¿no? eh ponerle novela a entonces es una serie de debates pero siento que todas esas etiquetas eh tienen el propósito de darle cierto valor al cómic o a la narrativa gráfica a la sequigrafía porque siento que no realmente no se han dado cuenta de los grandes valores que tiene el medio para mí los grandes valores que tiene el medio hay hay incluso detalles que tienen la narrativa gráfica que no los encuentras en ningún otro medio narrativo ¿no? son muy muy difíciles de replicar el lenguaje sequigráfico el lenguaje del cómic de la narrativa gráfica pues es un lenguaje que tiene incluso su propia sintaxis su morfología etcétera ¿no? es una lectura que se da muy distinta al cine a la literatura al teatro etcétera entonces pues uno de los grandes valores que tiene el cómic en mi punto de vista es la es la facilidad que tiene para congelar en el tiempo la narrativa ¿no? es muy similar a la literatura es decir tú puedes abrir un libro cuando tú quieras y leerlo a tu a tu ritmo pero en el cómic aparte pues tienes la imagen ¿no? la imagen secuencial entonces cuando tú empiezas a leer una narrativa gráfica pues la secuencialidad de la imagen es un gran es un gran recurso y un gran valor que tiene el medio ¿no? obviamente cada quien hace una lectura distinta de aunque tengas el mismo la misma narrativa gráfica cada quien lo va a leer distinto entonces le va a llegar el mensaje de forma personal de forma particular como un libro es muy similar a un libro ¿no? a la literatura no el cómic tiene muchos valores tiene sus dos grandes valores sus dos grandes esencias de la narrativa gráfica es la secuencia y la gráfica el distintivo pues es la gráfica misma ¿no? no hay otro medio donde su distintivo sea la gráfica y la secuencia o sea la secuencialidad de las imágenes y creo que por ahí se tiene que explotar el medio porque por ahí creo que se encuentran varios valores muy interesantes sin necesidad de tenerlo que etiquetar como literatura o como cine o como sin cobijarlo con valores de otros medios ¿no? de otras corrientes artísticas el cómic el cómic por sí solo tiene grandes valores hay que explotarlo wow gracias amigo bueno hay otro proyecto del que te quiero preguntar que para mí fue un proyecto muy ambicioso que quisiste sacar que es el gritón de cuentos ¿no? o sea es un compilado de muchas historias de participaron muchas personas entonces quiero que nos hables de él tú también me invitaste fui parte también de ese proyecto pero ¿cómo fue? ¿cuál fue tu necesidad de querer hacer este compilado de cuentos ahorita que nos cuentes todo que nos expliques por qué y por qué tomaste como tema la lotería las cartas de la lotería sí ese proyecto fue un proyecto muy padre a mí me gustó mucho de hecho ya estoy pensando en la segunda edición bueno no en la segunda edición más bien el volumen 2 que próximamente ya estaré ahí dando lata en redes sociales a ver quién se queda o quién se quiera unir ese proyecto yo cuando estudié cine en Guadalajara uno de mis maestros que es como uno de mis mentores en ese en posición de la cinematografía que se llama Daniel Varela él pues lanzó la idea al aire ¿no? pero él quería que hiciéramos cortometrajes basados en las cartas del juego de la lotería mexicana ¿no? y pues creo que no se hizo por lo menos no en el salón donde yo estaba con mis compañeros pero la idea se me quedó y años después pues la la retomé pues para hacer el compilado de pequeños cuentitos ¿no? entonces pues pues básicamente esa fue la idea se la robé a mi maestro Daniel Varela y de hecho ahí en los créditos pues sale ¿no? sale su nombre al final los agradecimientos y pues fue un proyecto muy muy padre que me gustó mucho fue una fue un trabajal o sea fue un un trabajo de años porque no es fácil gestionar dirigir estándar andar este encontrando a los escritores ¿no? andar de repente ya te canceló uno otro no pudo te quedó mal entonces tienes que ver cómo le haces ¿no? a quién o sea cómo cómo llenar ese espacio de hecho pues yo no iba a escribir yo no tenía pensado escribir ningún relato y terminé escribiendo dos justo porque pues ya no había me quedaron mal ¿no? algunos autores este pero bueno fue un proyecto muy padre y me interesó porque el yo siempre había tenido desde que mi maestro Daniel Varela me metió la idea a la cabeza pues me pareció muy interesante ver que se podía lograr a nivel narrativo ¿no? con esos temas tomando como tema cada una de las de las tarjetitas de los de la lotería mexicana y además pues quería que fueran puros autores mexicanos la verdad es que yo creo que todos son mexicanos no sé si hay alguno ahí que nacionalizado o extranjero pero este se juntó buena banda amigos de de cine amigos de narrativa gráfica que también entraron este el prólogo un prólogo que me encantó de Edgar Clement este es una institución en el medio de la narrativa gráfica fue un proyecto que disfruté mucho fue una friega fue un trabajal pero no me arrepiento y pienso repetir la experiencia en el volumen 2 porque lo que mucha gente no sabe es que existe otro pues otra colección de cartas de la lotería mexicana oficial es la continuación con otras cincuenta y tantas cartas igual de las son de Clemente Jacks mira no lo sabía grande sí creo que viene el perro y no sé vienen varias otras cartas no fue tan famosa porque la la tradicional la original es la la que todos conocemos pero pues igual sería una buena una buena oportunidad para dar a conocer pues la 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 segunda colección de cartitas de la lotería mexicana en el tomo 2 el grito no estaría bueno porque si yo no sabía de eso y si me sería interesante ojalá te animas a sacarla así ese ya es un proyecto que tengo en puerta la verdad después de que termine un libro corte estoy escribiendo de teoría de un manual ese se me va a ser mi siguiente proyecto delante de la cada día en la mañana no te miras así como vemos o si porque es una historia la de Memo y Fufo me pareció interesante la cuestión del espejo y que me pareció súper increíble y como que el espejo va dando forma como que se convierte en algo que uno pues no suele describir es como un giro de teletuerca y quisiera preguntarle sobre bajo qué inspiración tuvo porque se me hace similar no digo que es igual sino se me hace similar a algunos tintes es que hay una animación argentina que se llama este Alejo y Valentina entonces creo yo de que en ese estilo sería bueno que una vez en un futuro lo hicieran como serie de TV porque me encantaría verlo porque créame de que eso tendría mucha venta además la ironía que marca en eso y o sea todo lo que es la ilustración y todo es increíble entonces como es poder crear ese tinte de Memo y Fufo primero pues gracias por por las flores fíjate que uy ese proyecto ya tiene muchos 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 años lo hice cuando yo creo que lo va a haber hecho por allá del 2010 por allá y pues yo quise entrar a una convocatoria acá en México están jóvenes creadores no me acuerdo si en ese momento se llamaba así jóvenes creadores y era una convocatoria para un cuento infantil no y pues yo siempre he tenido bueno mi personalidad siempre incluso es así es esa dualidad entre Memo que es el que se la pasa trabajando todo el día no y Mimo pues que es el que se la pasa divirtiéndose todo el día entonces sí a veces a veces soy muy como Memo pero luego me acuerdo que hay que ser un poquito también de Mimo y yo soy como un niñote o sea en algunas ocasiones soy como un niñote pero por ejemplo en cuestión laboral pues sí soy muy serio y muy exigente muchas veces entonces pues sí si te estás en lo correcto ese cuentito pues tiene ahora haz de cuenta que me desroble y pues los plasmé ahí las dos versiones ¿no? de Fufo ahí Mimo y Memo y además siempre me ha gustado a mí siempre me ha gustado la imagen del Mimo yo soy gran fan de Marcel Marceau ¿no? bueno ya hace años que fue una leyenda sí una gran leyenda con su con su personaje VIP a mí siempre me ha como fascinado como que siempre me ha creado esta sensación de misticismo ver a un Mimo de trabajar ¿no? hacer su arte hacer su narrativa me encanta me encanta mucho todo lo que es las artes circenses ¿no? y el Mimo es como un personaje muy emblemático o sea como además con mucho muy como misterioso con misticismo siempre siempre me ha encantado la figura del Mimo fíjate algo importante que yo noté porque cuando yo estuve mirando del cómic y manga la sequigrafía no sé si eso la tenía es como cuando tú explicas los sistemas de color el RGB CMLK pero no sé si de pronto tuviste un niño al PMS el Pantone Maching entonces ¿podrías explicarle un poco a los que están empezando ese concepto del Pantone Maching System porque eso es algo que de pronto algunos al momento de tú sabes de las ilustraciones de poder imprimir o algo pues suelen confundirse esa es la duda del Pantone el sistema de colores del Pantone es un sistema que se creó para generar colores directos en imprenta puros es decir a ver voy a intentar ser lo menos técnico posible porque es hablar de cosas técnicas ¿no? generalmente hay dos maneras de hay dos sistemas de color generalmente ¿no? el RGB y el CMYK el RGB es para pantallas y monitores ¿no? es digital bueno es para pantallas y el CMYK es para papel para imprimirse entonces cuando tú mandas una imagen a imprenta a full color que está totalmente llena de color lo que se hace generalmente son sacar solamente cuatro placas cian, magenta, amarillo y negro y la combinación de esos colores genera toda la gama de colores que ves en un libro de fotografía ¿no? básicamente y entonces el pantón el sistema de pantón se creó para no tener por ejemplo si tú quieres un color específico un azul específico no es necesario que combines cian, magenta, amarillo y negro para generar ese azul sino que más bien es el color puro el azul puro obviamente se crea con la combinación de colores pero es un color que en imprenta se imprime como una tinta aparte no sé si me estoy dando a explicar si no pregúntame porque son cosas muy técnicas no sé si puede ser cuando mandas imprenta una una a full color ¿no? en una selección de color son cuatro tintas se llama magenta, amarillo y negro si tú le quieres poner un pantón a esas cuatro tintas es una tinta extra ajá un azul que es un azul específico entonces lo que la desventaja es que se hace muy caro la imprenta de imprimir en pantón ah bueno claro aparte de las cuatro tintas si tú le quieres meter pantones se sube mucho el precio el costo es muy caro a menos de que quieras hacer una impresión a una o dos tintas con pantones bueno pues se puede ¿no? te cubran dos tintas pero básicamente ese es el sistema del pantón son colores puros que se imprimen de forma directa y este para no tener que contaminar las tintas ¿no? con silla magenta amarillo depende ¿no? de hecho la pantonera que es esta como esta como la selección de colores que tienes como un pequeño catálogo de colores que se llama pantonera donde vienen los cuadritos de cada pantón con su código bla 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 son carísimas porque las pantoneras imprimen uno un color uno por uno no creas que se manda a selección de color cuatro tintas y ya te sale la pantonera ¿no? imprimen todos los colores uno por uno entonces son muy caras las pantoneras por lo menos está bien yo cada vez que ve la gente voy a repetir tantas veces pero gracias por ese concepto César y obviamente perdón que te interrumpa hermanito obviamente pues tiene sus equivalencias cada color el pantone pues en programas como Photoshop tiene sus equivalencias ¿no? el color ese color equivale a tal código de color en Paragüe o código CMYK o RGB dependiendo del trabajo que estés haciendo pues yo mi siguiente pregunta me emociona mucho traía muchas ganas para poder hacértela y tiene que ver por la imagen que tengo aquí atrás es por tu trabajo de Taro Taro no sé me parece si no es tu proyecto más grande me pareces como de los más importantes de tu carrera este quiero que nos hables por favor de ese cómic porque está está padrísimo a mí me gusta mucho las imágenes están súper detalladas la historia está muy buena y leí a Amy en la misma novela que tardó bastantes años como 10 años ¿no? en que pudiera sacarlo adelante entonces si nos pudieras hablar de Taro por favor sí amigo fíjate que sí efectivamente es un proyecto que tiene ya está en proceso aún de producción pero tiene secuelas ¿no? también de hecho son 24 números entonces este sí es un proyecto muy ambicioso muy grande es un proyecto que pues obviamente le tengo mucho cariño porque es uno de mis primeros proyectos y que me permitió aprender desde el inicio las pues las los tecnicismos del medio de la narrativa gráfica ¿no? todo lo la teoría también ese ese proyecto lo empecé con pues mi amigo mi socio mi hermano Henry Enrique Fernández no me acuerdo si por el 2010 lo empecé lo empezamos lo yo decidí básicamente ese proyecto fue el que me adentró de lleno al medio de la narrativa gráfica de forma seria amigo porque yo tenía escrito el el argumento de Taro ¿no? en ese momento se llamaba diferente era o sea mi idea siempre había sido querer escribir acerca del del hombre prehistórico porque pues yo vi cuando estaba estudiando cine en Guadalajara vi las películas de En Busca del Fuego y El Clan del Oso Cabernario que están muy buenas las películas se las recomiendo y luego me enteré que eran basadas en libros me compré los libros leí bueno El Clan del Oso Cabernario es una saga bien grande que todavía no termino hasta son como seis libros y este total me encantó tanto que yo quise escribir mi propia historia del hombre cabernario del hombre de las cavernas pero mi intención era hacerlo en cortometraje cuando yo estudiaba en Guadalajara Cime pero pues yo en ese entonces apenas había entrado al a la a la carrera de cinematografía no tenía idea de que costaba tanto de que costaba tanto levantar un proyecto cinematográfico y me desanimé entonces lo guardé y después este pues dije pues la narrativa gráfica me parece un medio que tiene grandes historias yo cuando leí Contrato con Dios de Will Eisner que aparte de que me hizo llorar la obra pues me di cuenta que en la narrativa gráfica no solamente eran superhéroes tenía más cosas interesantes que ofrecer y pues decidí adaptarla a narrativa gráfica y entonces otra vez empecé a buscar quien la pudiera dibujar yo tenía en mi cabeza bien lo que quería lograr a nivel gráfico el aspecto de los personajes obviamente está documentado pero pues es fantasía una fantasía es una aventura y pues nos tomamos libertades para hacer a los personajes de cierta manera y pues bueno me tuve la fortuna de conocer a Henry en esos ayeres y de ahí para acá amigo ese proyecto ahorita vamos estamos realizando el capítulo 5 o sea que todavía le cuelga todavía le falta y este pero sí ha tenido varios varios este varias metamorfosis desde que inició porque como repito he estado aprendiendo en el camino fui aprendiendo y ahorita pues ya estaba soy teórico del medio ya escribo manuales y todo estoy por sacar mi segundo manual de narco de gráfica oye felicidad hermano wow gracias esta lujo amigo que bueno como define todo su trabajo en una palabra mi trabajo en una palabra así es pues que yo amo lo que hago pasión amor o sea yo no me podría dedicar a otra cosa he intentado trabajar en otros en otros ámbitos cuando pues por ejemplo en la pandemia que me quedé sin trabajo acá en México muchos creativos nos quedamos sin trabajo entonces me costó mucho pues trabajar en otras en otras áreas porque no me no me daba la pasión que me da cuando hago lo que hago ahorita o sea el cine la animación la narrativa gráfica la literatura es mi pasión todo mi trabajo yo lo puedo resumir en amor a lo que hago gracias oye y mi última pregunta sería háblanos de a quien admiras tus realizadores de cine o de cómics quienes son las que más admiras empecemos de cine yo soy gran fan de Wong Kar Wai he visto todo lo de Wong Kar Wai pero todo así todo y tengo casi todo lo de Elman de Lovsky me gusta mucho Igman Berman me gusta mucho de en cine del toro del toro me gusta mucho pero no solo hay cosas que no me gustan de Mermo de narrativa gráfica me gusta hay un escritor que se llama Dufox Jan Dufox me gusta mucho me gusta soy gran fan de una una serie española que se llama El Mercenario que es esta que tengo aquí estos tomos este y de México me gusta mucho una es que en México por ejemplo hay varios proyectos que son muy muy buenos pero la la peculiaridad es que son como por ejemplo un autor hace un muy buen muy buen trabajo y después ya no logra seguir con esa calidad ¿no? como que baja y luego sube estamos como que así altibajos en la narrativa gráfica en México pero hay obras que me gustan mucho como Operación Bolívar de Edgar Clemen obviamente este hay una que se llama que está muy buena también Cristóbal el Brujo ah pues esas creo que están son las que analicé Cristóbal el Brujo y ¿cómo se llama esta que está acá? Lázaro Lázaro y los Alzados este básicamente esos son yo más bien o sea si admiro a realizadores y a escritores y a autores pero por ejemplo uno de mis grandes bueno yo admiraba mucho pues fue Marcel Marzó precisamente y son de las pocas de los pocos artistas que yo realmente he llorado cuando se mueren yo me acuerdo estando en Guadalajara que una exnovia me dijo me dio la noticia pero sabía de que tanto lo admiraba que me dijo siéntate porque tengo una noticia yo dije ¿qué pasó? ya me dio me echó la noticia y pues se me salieron las de cocodrilo ahí obviamente pues mi gran maestro también de cine que pues sí dejó un hueco muy grande cuando partió que Jaime Humberto Hermosillo ¿no? el maestro a él lo admiraba mucho a mí me tocó me tocó estar ahí en algunas pláticas que él daba en la en la en el festival de cine de Guadalajara ¿no? sí más o menos por ahí van los tiros de de la gente que ha admirado laboral ¿no? al nivel de lo que me gusta una pregunta y Memo ¿será que está inspirado en este película de Wong Kar es en el en el fluirte de las lágrimas tiene una pinta ¿no? o en eros o en cual no 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 de hecho no ahorita que apenas lo mencionas pero no o sea no sé por qué por qué te dio esa impresión de que de que es por el color entonces cuando supe que te gustaba bueno yo dije no debe ser que pronto por el color lo puedo usar pero yo creo que se me hizo esa impresión pues fíjate que yo sé de la idea de que e incluso eso yo siempre lo comento cuando doy cursos o clases de narrativa ¿no? por ejemplo a mí me preguntan cómo empezar a escribir una historia ¿no? mis alumnos y yo siempre les digo que pues uno nunca escribe algo original es imposible que uno escriba algo original más bien lo que uno hace es contar diferente lo que ya se ha contado muchas veces y para que tú cuentes distinto algo pues te basas en tu bagaje cultural que tienes y en porque indirecta o directamente siempre estamos constantemente nos están influyendo trabajos de otras personas si tú ves una película si tú ves cines si tú ves lees un libro todo hay imaginas que se te quedan en la cabeza ¿no? que te encantan o que te que te impactan tanto que se te quedan y luego inconscientemente todo eso tú lo plasmas en tu creatividad en tus creaciones entonces pues probablemente pues siendo gran fan de Wong Kar Wai pues algo haya en mi cabeza que plasmo en este plasmo sin embargo es es este en este caso es inconscientes o sea es inspiración ¿no? sí, sí porque hay veces que uno se inspira conscientemente ¿no? dices ah no por ejemplo en el caso de Taro que yo dije ah quiero hacer una historia del hombre de las cavernas inspirado en estas películas que vi y en los libros que leí y ahí sí ah no increíble gracias gracias por empatizarlo y de hecho bueno redes sociales un saludo para Colombia invita a la gente a seguir tu trabajo y en qué plataformas están y de Colombia y de donde nos estén viendo pues fíjate yo soy muy malo para las redes sociales tengo todas pero solamente uso Facebook este y Instagram un poquito soy muy flojo para las redes sociales no sé no 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 le he entrado un tanto de lleno que debería ¿no? porque ahorita es lo de hoy ¿no? pero pues en Facebook ahí me encuentran como Fufo Rodríguez ¿y tus trabajos dónde se pueden ver? si mi trabajo yo posteo todo lo que hago de forma digital lo posteo en Facebook precisamente tengo una página de Art Art Station que es un sitio de artistas donde por ejemplo ahí subo porque también soy colorista de cómics soy colorista guionista y editor de cómics de narrativa gráfica bueno y teórico también ¿no? entonces en la parte gráfica y de color y de diseño este bueno es que yo estudié diseño gráfico también entonces pero ya no me dedico a eso ahí en Art Station tengo mi sitio de artista es Art Art Station Fufo así es ahí me encuentran igual como no me acuerdo si es Fufo MX o Fufo pero pues ahí me encuentran o sea si le dan Art Station Fufo salgo porque pues ¿tú le ibas a hablar sobre el color de tu filme de tu corto el color la edición? no solamente bueno me acuerdo que tú me ayudaste a hacer el que alguna vez me ayudaste editando mi cortometraje que nos veíamos en un Starbucks ya hace rato pero si nos vimos un par de veces si yo siempre para mí los realizadores yo les tengo muy mucho cariño tengo contacto con varios de ustedes y todo lo que vivimos realizadores hace a mí me fíjate que yo entré a ese proyecto dudoso y yo pensé que era un fraude cuando yo llegué por eso fui yo eso se lo platiqué acaso que bueno ya en paz descanse pero si como no tengo muy gratos recuerdos de el Besatronic 3000 era o cual era que lo grabé en la casa del cine que allí estuviste también y ahora he visto también lo que siguen haciendo y los cortitos que has hecho amigo síguele felicidades muy bien muy bien muchas gracias por la oportunidad por el espacio bienvenido siempre muchas bendiciones sí muchas gracias amigo y siempre que te saques un proyecto por acá esta es tu casa y para que nos platiques va que va ya los los va a estar molestando próximamente y pues gracias por la invitación un saludo a Colombia a México y a todos lados gracias cuando quieras amigo muchas gracias hasta luego chao chau 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 chau